¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Roj! ¡Handy, ve al otro! ¡Qué raro que llegaste, güey! ¿Ya no fui? ¡Ah, no! ¡Gaah! ¡El oscuro! ¡Gaah, el oscuro! ¡Chobi! ¡Ven un chichovito bailando, güey! ¡Según yo lo acabé en un solo movimiento! ¡No mames! ¡Me tengo un chingado! ¡No mames! ¡Lag masivo, muchachos! ¡Lag masivo! ¡Ah, me bajaron! ¡Che, jefe, no tienes que bajar puertas! ¡Chillo! ¡No mames! ¡Pinche lag, eh! ¡Ese buzo feo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ahora resulta que quien me dio lag! Me dio lag. ¡Los estoy laggeando porque juguieron ganas! ¡Ahí viene el imperio de Alan Handy! ¡Cuidado! ¡Es tan enorme! ¡Que ni el ejército de los planes puede con él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saceta! ¡A tusquillas de cabrón! ¡Mame, es 7! ¡Qué auto-tunos! ¡Mate a Alfredo! ¡Mate a Alfredo! ¡Ooooh! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡No tengo granadas! ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡Ya estoy acá! ¡No, no me vamos a coger el chingado! ¡No me voy a coger! ¡Ay! ¡Me mató a mí, güey! ¡Pinche pega bien duro ese güey! ¡Ay, no se cae! ¡Se mueve como jabón! ¡Gog! ¡El oscuro! ¡Gog! ¡Llegó a cargarlo! ¡No querrá ser Dead King! ¡Mira! ¿Ya ha visto eso? ¡Sí! ¡Estoy bien pinche pesadísimo! ¿Y el putazo de lagge? ¿Quién lo enviaría? ¡Hackerman! ¿Cómo le ha hecho eso? ¡Déjales! ¡Descargué el disco! ¡Déjale el buscador! ¡Déjame a Hacker Man! ¡Le instalé el whatsapp a mi tío Hacker Man! ¡Pas a perrar! ¡Pues ya se mojó y también ha venido un buen ratito! ¡Estamos de... ¡Ay! ¡Ya me muevo bien feo! ¡No voy a bajarte aquí! ¡Ah! ¡Ok, niño! ¿Pero qué hago eso? ¡Pinche lagge, cabrón! ¡Damos, perra! ¡Dame un motivo! ¡Pues párale! ¡Para que se salga de hijas! Es que yo le instale el whatsapp a mi tío ¡Fuckhacker man! ¡Ahhh! ¡Se volteó hijo de su puta madre! ¡Campión de milagros! ¿Te salvó Dark Max? Sí, pero... ¡Chobi Granadas! ¡Eso, pariente! Lo que fue una mamada es que le... ...que creo que voló un pedazo de carne en frente de mi estupeta ¡Oh! ¡Latinó, güey! Nada más, es que ve como me muevo Iron Homie Ya, Chobi, el hacker va contra esos güeyes, no contra tu equipo, güey ¡Hacker man! Ah, sí, sí, sí No especifica Neta, estoy bien lagueado, pariente ¡Enemigo mercante! ¡No! ¡No! Estoy en las alturas, ¿qué pasa? ¿Dónde hay? Abajo, en el gusano ¡Ahí van a salir, eh! ¡Ahí van a salir, eh! ¡Ahí van a salir! Y ya le son los orgasos Contra Darko No mames lo vamos a perder verdad No te meta Chuby Pues aquí no hay nadie No que no Oh Pinche Hacker Man Que entra a ver que no hay nadie Hacker Man Vienen contra mi Hacker Man Donde 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 Hacker Man Con los ojos me mata Hacker Man Hacker Man Ya se mamo 4 wey Pinche Hacker Man Ya se fueron a la cueva Pichos piratas Aguas Es que no se me lo van Se aprovechan de que tengo un puterisimo de lag Mi buen amigo zombie Iron Family Hierro Party Si Si Ya cayo Hacker Man Pues no se enfaro Hijo de El Darkman se esta acabando Quien se que cosas Los hino ¿Donde? ¿Donde choby? Hacker Man Esta manteniendo la punta Cámara Hacker Man Si 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 overallmentes Te están Adentro atras 2 Pues no Namas hay 2 ¡Ah, sí! Es que le instalas el bolsa a tu tía ¡Faker man! Esas granadas con huevos al esquino Fue estratégico, los intimidó Pero tienen gusano, ¿verdad, Juan? Ya le vi un cabrón chingo y tú sigues allá viendo, cabrón Y voy por las de fuego Es un chingo útil Chingao que tengo lag, no me muevo bien Por eso me escondí allá arriba Y esto se fue a esquinar allá porque no puede y tú te vas Ya se fue Y ahí está tu puto resultado, wey 2-2 Está malo Juan, eso fue por las de armar Oh, sí No, me sigo dando, wey, tú Las putas luces Dale a la vieja No te está viendo la vieja, wey No te está viendo la vieja, wey Se cae Se cayó, se cayó, lo voy a intentar parar, lo voy a intentar parar Cuidado Cuidado Me cachó, wey Vete, vete, es muy fuerte Es una femenazi Es que aquí están tus putas mamadas, wey Estás amenazando su independencia, wey Jajaja Jajaja No, es que Kakarman nos dejó morir Agarra el gusano, pariente El gusano Me la llevaré Tere, tere, tere Choma, wey No, no, ya lo intenté Todos vimos Jandy no me hizo el paro, wey, no bajó Ay, no pasa, wey Oh, puto Otro No me quedan mis firmes Ah, ya aguantó dos Me quiere pelear No huevos, no No Déjalo que se empatezca ¿Cuál? Déjalo, no puedo, wey Jajaja Por mí por ahí me hubieran matado Pues que están tus putas mamadas, wey No me hables, wey No me hables, wey Eres un inútil Quítamela, wey ¿Tú no tienes que disparar? ¿Lo hiciste al final o debiste hacer al inicio? No, no, yo hice todo, wey Ve, ah, no veo a Hacker Man Hacker Man Quita la niebla No, porque así no me ve Eh, 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 eh Es un cabrón No hay nadie abajo, no hay nadie arriba Ah, mira, ahí están todos Hacker Man Ah, no Acabo de ganar Me lo robe A quien se lo robe? A dos Oh Granadas, granadas, nación, granadas Candy Mátalo Ya se fue Lo tengo Lo tengo Vamos, vamos Vamos En serio, otra vez? Hacker Man No, debemos abandonar Hacker Man, ya se me metió Oh no Ay, wey No te metas Hacker Man, es tu terreno No, no Mátalo Chubi Viste? La mató otra vez de la pared Hacker Man Cómo lo sabía Cómo lo sabía Mira, me robaron la máquina Mira, mira Mira, mira, mira Tengo que grabar eso No mames, se vio que chido Quedó grabado, sí Sí No, yo no lo puedo grabar Cambió el spawn y esa madre no dijo nada ¿Te cae? Esa un pucha cabrón se infiltró Ahí está Oh, te secuestraron la máquina Sí, estás como caminando Nah, en serio la vas a usar ahí? Vamos, yo te cubro cabrón Sí, te robé ¿Sí cayó la granada? Sí No le diste Pero le intimide Ya estaba en el suelo No le das a Hacker Man Este güey mata Ah, sí, Hacker Agarra las granadas Tú tienes Hacker en las granadas Y explota el machido Oh, qué la verga ¿Y ahora en dónde? Espérate, pero ¿dónde van a nacer? Ahí, ahí, ahí Quédate Chubi ¡Aquí no fue! Puta güey, ni sé dónde Oye Oh, qué la verga Pues estamos todos en el centro Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi ¿Dónde está? Enemigo marcado Está mal No. Fueran esto Por usando recortada marijá ¡Ya se armó el desvergue, Hany! ¡Cáele! ¡Hija de perro! Estaban escondiditas todos allá adentro. Sí, se puso buena, ¿no? ¡Hacker Man inició todo esto! ¡Hacker Man! Yo andaba pegando mis bombas bien... bien quitado del pedo. No, más que había un encuadrado que te estaba pegando y no lo viste. De Di Alfreda. Mira, ahí hay un Gear violado. Se atravesó. ¡Pinche! ¡Chinga de tu puta madre! ¡Hacker Man! ¡Ayúdame, Hacker Man! ¿A quién? ¡Vamos! ¡Cayó fuerte! ¡Cayó fuerte! ¡Se nos fue Dragma! ¡Nos madrían! Pero matamos uno, Hacker Man. ¡Hacker Man! ¡Ah! ¡Pues es que retro! ¡Hijos! ¿Qué más quieren esos huevos? ¡Vente, Choby! ¿Dónde? ¿Dónde son los vergasos? ¡Ya no hay nadie aquí! ¡Gané! ¿Se salieron? ¡Pues ya nada más había uno y los maté! ¡Ah! ¡Es un incurado! ¡Más todos! ¡Cómo que rato! ¡La visión de la con! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah no mames! ¡17! ¡Paren al Hacker Man! ¡Nos ha mandado otra vez Max! ¡Gracias!